Ah, no sé si sabe quiénes le pasan también un montón de veces y creo que es por Movistad y alguna mierda, me pasan siempre en los directos que hago largo, cuando llevo eso en plan dos horas, tres, me he pegado un corte, no entiendo por qué. Ahora vengo, voy a por una cerveza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tampoco no es en reserva, pero tampoco es... No me gusta mucho. Es para tirar cohetes, no es de mis preferidas. A ver... Pero se ha cortado el directo y todo, ¿no? Por lo visto, porque me ha muerto a salir lo de... Joder, pues no vea qué putada. No se me habrá hecho el directo, ¿no? Espero que no. Espero que no. ¿Qué hace de YouTube? Ah, bueno, de YouTube tengo que publicar algún video, espérate. Voy a aprovechar y voy a publicar alguno, que no es mala hora para publicar. Mis videos. ¿De cuál publico? Ahora es lo último que subí, el Katana, ¿no? El Katana cero el primero, ¿no? Pues voy a subir al de Spiderman la segunda. La segunda, la segunda. Spiderman. Spiderman. Dos. Uno. Ya. Pues ya está. De cuando me estuve pasando el juego de Spiderman. Estoy recibiendo los directos al canal, por si a alguien le interese. Supongo que no. Ahí queda, bicho. Al menos va a tenerlos guardados. Tengo que ponerle alguna... Imagen... Pasto. Pasto los... Pasto los directos. El juego, ¿de qué trata? ¿Qué trata? David, tío, perdón, que estaba mirando una mierda. El juego trata... A ver, básicamente es como un LOL, pero de Pokémon. Y yo no he jugado en mi vida el LOL, pero este es de Pokémon. Y he dicho, voy a agua. ¡Olé! Decía por el follow, David, tío. Grande. ¿Sabes? Básicamente eso. Tú sabes de qué va el LOL, ¿no? Yo es que doy por hecho que todo el mundo sabe de qué va el LOL y cómo es el LOL. Menos yo. Sí, vale. Es que doy por hecho eso porque no tengo ni puta idea. Al fin me va. Tío, es que es un microcorte que me pasa en el directo. No sé por qué, Javi. Me pasa una vez cada... Cada vez que estoy en directo largo, me pasa una vez. Y ya no vuelve a pasar. Pero es que he visto que le pasa a mucha gente. El más típico que siempre... Que veo más y que le suele pasar es a LilloJuan, por ejemplo. Le pasa un montón de veces, tío. Una vez y después no le pasa más. Pero en cada directo hay un corte. Dicen que es por culpa de Movistar, yo qué sé. Me lo creo. Porque yo también lo soy. Y sería mucha coincidencia. Pero vamos. No se suele cortar. Simplemente tiene un corte, se pega un rato que no va y después vuelve. Es raro. Con cargar la página a los 20 segundos ya suele ir. Pero es un rollazo. Pues eso, Javi. Es como un LOL, pero de Pokémon. Yo doy por hecho que todo el mundo sabe de lo que es el LOL. Así que lo digo y ya está. Porque si te tengo que explicar de qué vas, no tengo ni puta idea. De reventar bichos, coger experiencia, matar y que no te maten. Y conseguir punto metiendo canastas. Que en vez de destruir torres, es meter canastas. No, porque en el Pokémon iba a decir. En el Pokémon va de destruir torres, ¿no? En el LOL destruye torres, ¿no? Tú lo que defiendes son como unas torres, ¿no? Y... Bueno, creo, ¿no? Es que no lo sé. Javi, ¿le damos? Vamos a darle, ¿no? Estás metido atento para darle. Mira, el primero le he dado a ready. El primero, ¿eh? El primerísimo. Entonces, ¿a ti te está gustando, no, Javi, el juego? A mí la verdad es que me está flipando, tío. A mí la verdad es que me está gustando mucho. Está muy guapo, está muy entretenido. Y lo bueno es eso, que... Main Venusur. Me voy a pillar. Soy Venusur. Hasta que no desbloqueé otro, porque el Snorla tengo que jugarlo más, tío. Y no me quiero frustrar ahora. Llevo literalmente todo el día jugando. Eso es que te ha gustado, creo. Perdón. Eso es que te ha gustado, creo. A mí me está gustando, la verdad. Me entretiene. Y lo veo... Lo bueno es eso, que encima de todo, como es en la suite... Y cuando salga el móvil, pone el móvil también. Pero como es en la suite... Si me acuesto a ver un directo en la cama, lo que sea... Me puedo poner con la suite, ¿eh? Va, 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 va. Y jugaba de tranquilote viendo cualquier cosilla. Desde que lo han sacado, llevo así hasta las 6 de la mañana. Joder. Salió el 21, ¿no? Si no me quedo un poco, ¿no? 21, 22 y 23. Lleva 3 días, claro. Salió el 21, ¿no? Yo es que el 21 no pude, tío. Sí, el 21, claro. El 21 no pude jugarlo. Lo quería haber jugado, pero no pude. El 21 estuve toda la mañana currando y después por la tarde me fui a la playa. Que tuve que tener relaciones sociales con mi novia. La pobre. Porque me pegó todo el día currando. Por la tarde nos fuimos a la playa. Ayer me pegué un palizón y acabé reventado. Y por la tarde no podía ni con mi arma. Y hoy he dicho, vámonos. Y cuando he tenido el ratito suelto he dicho, vámonos para adelante. Aguad, que le quiero dar. Oye, nada más que el tutorial. Vámonos, ¿eh? Que no me lo quitéis, que es mío. Me lo habéis quitado. Pues te lo quito yo. ¡Vamos! La robadita. Yo no corren a él. El burro a su cojón. Vale. Aquí hay otro. Lo he desperdiciado eso. He desperdiciado eso. ¿Qué hacemos? Viene un Garly. No me gusta un Garly. Que me pega. ¿Que nos pegamos? Yo voy con el Snorla. Que aguante el golpe. Que yo le he despertado. Yo voy con el Snorla. Vale. Chame, esa gente van ya... No vean, ¿no? Vale. Vamos para atrás. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡No ve! ¿Cómo han venido? ¿Cómo han venido? Han venido... Modo... ¡Hijos de puta! Escúchame. El de arriba se está hinchando. Se está poniendo fino. Vamos a por él. Axel, vente. No sé ni quién es. Pero vente. El Haunter se está poniendo fino, ¿eh? Escúchame. Necesito subir de nivel, ¿eh? Si no, me van a reventar. Aquí ha drenado. Voy a elegir ahora. Que antes me ha gustado este. Aprovecho y meto ganas cita. Vamos. Me matan, ¿eh? Me matan. Me matan. ¡Ah! Me reventó. Me reventó todito, güey. ¿Tú quién eres ahora? ¿Javi? Ah, Lucario. 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 Yo me... Por Lucario que nos meten goles aquí, ¿eh? Muchos. ¡Boo! Como me han reventado, hermano. Como me han petado la vida. Me lo han dado, ¿eh? Ahí está. Me lo han dado todas. Este hombre, si lo mato... Se supone que me dan un bonus de ataque, ¿no? Y ese hombre, ¿por qué me ataca a través de la...? O sea, que me lo han quitado, ¿no? Vale, qué bien. Me recupero la vida. Vale, voy para allá, voy para allá. ¡Oh, vida! Buenísima. Voy a quitarla y pongo este de encima. Vale. Danza pétalo, tío. Danza pétalo es la polla. Voy a poner el rotor contigo. Danza pétalo es la polla. Entre la danza pétalo y lo otro es que revienta, tío. ¿Vale? ¡Vamos! Voy a por vida, ¿eh? Voy a por vida un momentito, estoy reventado. Que me han dejado tocadísimo. Vale, pilla. Pilla vida. Vámonos. Pilla la otra también. Vamos a ser unos putos hibias y vamos para allá. Vale. ¿Bajamos? No, voy para allá con ellos. Voy para allá con ellos. Aunque está la cosa chunga, ¿eh? Estaba 50-50, ¿eh? Aquí hay más gente. Aquí podemos reventar. Y el lucario, al hacer ahora ese, me lo follo. Ah, cuidado. Cuidado, cuidado. Voy contigo, voy contigo, voy contigo. Ah, ¿qué dice? Que yo, tío, y me revienta. Me cae en su padre. Me ha reventado el cabrón. Pues no vea si le había quitado vida con lo otro. De repente no vea. Pero ahora está chetadito, ¿eh? Está guay. Antes cuando me lo elegía me ha gustado. Este. Y puedo elegir aquí, ¿no? Puedo elegir aquí. Y el cerador está ahí delante. El cual vamos a intentar cargarnos. O al menos apoyar al nuestro. Vamos a farmar unos puntitos. Que nos vienen de lujo para subir de niveles. Llevamos. Y no he matado al Gengar por nada, tío. Porque estaba el Venusur. Porque me han pillado entre los dos. Si no, el Gengar era mío. Si no, el Gengar era mío, tío. Qué buena. Qué buena hacer. Nos han quitado una portería. Bof. Putada. Vamos para adelante. Vamos. Me hacen el bucaque. Me lo han hecho el bucaque, tío. Entre los dos. Entre los dos la hacen muy bien, tío. Entre los dos la hacen muy bien. Me lo han liado. ¿Cómo voy? Como el culo, ¿no? Llevo dos nada más. Joder, ya ves. ¿Sabes cómo vamos? De puntos, tío. No sale en ningún lado cuántos puntos llevamos. Voy para abajo con esa gente ahora. Ay, ay. No, no. Tenemos que subir. Tenemos que subir. Tenemos que subir. Que viene esta gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Me han matado, tío. Me han matado, tío. Había que defender eso, tío. Había que defender eso, tío. ¿No? Por debajo está fatal. Sí, sí, pero estamos fatal por todos lados. Estamos fatal, vamos. Joder. Es que ahora es que hay tres ahí arriba, tío. Pero, ¿están ellos fatal por debajo o estamos nosotros fatal por debajo? Yo creo que los dos, ¿no? Porque es que los de arriba nos la van a liar al final, tío. Los de arriba nos la van a liar al final, tío. ¿Dónde está el puto Pikachu? Que estaba por aquí escondido, ¿no? Eso está bugueado, ¿no? Lo de los nombres, ¿no? Yo iría... Iría por el saldo, ¿eh? ¿No nos da un montón de puntos cargando el saldo, tío? Hay gente de allí pegándose, ¿eh? Mucha gente pegándose con el saldo, ¿eh? Chavales. Mucha gente pegándose con el saldo, ¿eh? Tú, tú, tú. ¿Pero por qué cato yo? No veas, ¿por qué he cato yo? Dejarme tranquilo. Se han cargado el saldo, tío. Estamos en la mierda. Había que ir a por el puto saldo. Venga, que reaparezco. Venga, vamos. Que tengo el ataque de tu bochito. Nos revienta, ¿eh? Nos están pegando las balizas en estas, ¿eh? ¡Bof! Cómo me ha reventado el cer ahora, tío. Cómo me ha reventado el cer ahora, tío. La paliza que nos están pegando. Tenemos que intentar meter gol, ¿eh? ¡Vamos! ¡Y quiero salir ya! ¡Que quedan 30 segundos! ¡Dale! Dios. Nos revienta. Nos revienta. ¡Bof! No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. Qué pena. 594. Bah, esto está perdido. Perdidísimo. Perdidísimo. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Me cago en sus castas, tío. Eso yo poquísimo apunto también. Es que no veas. Me ha reventado, tío. Él es el del cer ahora unas pocas de veces. Impresionante. Me ha petado la vida. Vale. Retortulobi otra vez. Yes. Y... Siguiente. Vámonos. Nos han petado la vida, ¿eh? Ready. Ready. Go. What a pop. A ver. Ahora. Voy a elegir más no la otra vez. Le voy a dar otra oportunidad. Voy a intentar darle otra oportunidad. A ver qué tal me va. Qué calor, chaval. ¿Quién tal le lleva a Javi? Al Venus Sur. Ojo, Javi, con el Venus Sur. Ojo, Javi, con el Venus Sur. La puede liar, la puede liar. Ahora seguro que ganamos. A ver. Lleva a Torbenus Sur. Esto está ya ganado, vamos. Qué calor, ¿no? Qué calor, ¿no? Todo el mundo va con poción, ¿no? Bueno, esa gente lleva a lo de defensa, ¿no? Parece. Oh, tú tienes la skin del Venus Sur. Está guay, está guay. Yo la quiero, está chula. Eso desbloquea, ¿no? Buah, tienen un... El de Ghost. ¿Eso qué es? El de abajo, ¿no? Es el que cura, ¿no? Tranquilo. Tú tienes a Venus Sur, picha. Sí, el que cura. ¿Está bien? En plan... Dice tú. Wow, un equipo con el de Ghost gana mucho. También ganará si el que juega con el de Ghost los ha usado, ¿no? Porque eso supongo que será como en el Valorant, ¿no? Si tienes a... A esta... A Sage en el equipo, pero el que la usa no tiene ni puta idea. Es como tener un tío en granada que ni tiene tío ni tiene nada, ¿no? O yo, como yo, por ejemplo. La gente va con el Snorla reventando a saco. Y yo con el Snorla no tengo ni puta idea, ¿sabes? Quillo, siempre me voy para arriba. No sé por qué, tío. La verdad, no sé por qué me voy siempre para arriba. Podría haber alguna tira para abajo. ¿Por qué me tumbo? Es que me tengo... Es que no sé, tío. El Cera ahora, el Cera ahora, el cabrón. Me revienta, me revienta. Me están haciendo el bucac entre tres. No, vea, me han pillado. Ya morí. ¿Qué pasa, bicha? ¿Qué hace con el Lola? ¿Qué pasa, Jorgen? Aquí estamos con el Lola pegando una siesta. Una siesta española. Ya morí, yo. Me han petado la vida y no me he podido ni siquiera cubrir. Vale, voy. Vamos a ver, ahora tenemos que matarlo. Se va, tío. Me han matado. Ese está toquadísimo, ¿eh? Ese te lo carga. ¡Uh! ¡Casi! Es que no pillo... No le pillo el truco al Snorla, tío. La gente va con el Snorla reventando. Yo no tengo ni puta idea, ¿eh? Quiero aprender a usarlo porque tiene que estar muy roto cuando todo el mundo lo usa, ¿no? Pero ¿por qué me duermo, tío? ¿Por qué me suena así esta suena lua, acaso, tío? ¿Verdad, sí? ¡Eh, sí! ¡Dios, se ha librao! ¡Ah, se cura! ¡Que no te cure! ¡Que no te cure! ¡Que no te cure! ¿Me curo? ¡Oh, robo esto! ¡Necesito! ¡Necesito ayuda! ¡No! Por ponerme a mí. No vea. Tres horas abajo. La gente pregunta. Bueno, mi padre. No, 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 no. Bicha. Bicha, que estoy descargando el Spiderman. Jura que te estaba dando el Spiderman, Jorge. La polla, ¿eh? Guapísimo. Felicidades por esos ratos de balanceo que te van a dar. Intenta subir de nivel, tío. Un poquito. Porque es que creo que estoy... Que yo, de verdad. Lo que no entiendo del Enola es la sietecita, te lo juro. Que sí, que te recupera vida, no hay qué. Pero ahí te pegan, es para nada, tío. Tengo que subir de nivel, tío. Tengo que subir de nivel porque lo tengo muy bajito y me van a reventar. Es que la partida de antes con el Enola me pasó lo mismo. Sí, sí. Guapísimo, tío. Tú te lo has pasado, ¿no? Sí, me dijiste ahí. File heavy slam. Heavy slam. ¿Qué hace el heavy slam este? Este es el ataque bueno, ¿no? Toma. Vale. Aturde. De puta madre. Este es el ataque que a mí me han hecho 37 veces. ¡Ah! ¡Dios! Voy por pasármelo por tercera vez. ¡Ojole! Me va a empatar. Yo me lo he pasado tres veces también, creo. No sé si cuatro, yo creo que tres. Tres nada más. Me va a empatar. Esos son goles allí, tío. Esos son goles. Treinta, tío. ¡Dios! Es que no veas, tío. Es que yo en el Enola no me lo manejo, tío. Quiero aprenderlo porque, Kyo, cuando la gente me revienta cuando lo tiene. Supongo que será una combinación de ataques buenas que sería la gente. Y ya está. Y esta gente habrá que reventarlo, ¿eh? Lo bueno es que aturde en zona, ¿no? Yo ya me pasé el Horizon por octava vez. Yo el Horizon me lo he pasado una vez solo. Y me lo quiero pillar para PC para pasármelo aquí en directo un día, tío. Me lo quiero pillar para PC para pasármelo aquí en directo un día. Porque pasé directo aquí y me voy a pillarlo en PC, tío. Que vaya... Y yo... Chavales. Oh, no duerme. Oh, vale, vale, vale. Mejora la cosa. Mejora la cosa. Vamos, vamos, vamos. Que tenemos que meter gol, Javier. Sube la mano y grita gol, gol, gol. Vámonos, ¿eh? Vale, me he cargado uno, ¿eh? Me he cargado uno y el otro... Creo que me he cargado uno. Gol. Gol. ¿Por qué canta? Yo sube la mano y grita gol. Porque es que algo lo he cantado, ¿no? ¿Por qué? Si me ni cuenta, no sé ni lo que digo ya. Estoy... Estoy... Estoy borrachos. Borrachos de sueños. Escúchame, señores. Hay que enmendar esto, ¿eh? Señora. Usted se va a tomar por culo. Duérmase. Vale, 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 vale. Esta es la combinación buena del este, claro. Esta es la combinación buena del... Claro que sí, claro que sí. Esta es la combinación buena del Snorla. Esta es la buena. Vamos por el Rotom. Vamos por el Rotom, Javi. ¡Hostia! Que le ha atacado el otro en querer. Dormido está, ¿eh? Métale, métale. Aturdido. Muerto. Metemos gol. Vámonos. Una menos. Vamos por el Rotom. Vamos por el Rotom. ¿Qué nos hacemos lo siguiente? Sí, lo has cantado. Y lo has cantado porque tenías que meter gol con Javi. Ah, vale. Gracias. Vale. 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 Bueno. Ah, me están pegando entre estos. Ah, me han matado, tío. Dios, lo he reventado, tío. Lo he estado reventando. Y el Rotom va para allá, ¿eh? Se van a cargar el Rotom, ¿eh? Si vamos para allá, le quitamos otra, tío. Dios, lo he reventado, hermano. Te lo juro que lo he reventado, ¿eh? Voy para abajo, voy para abajo, voy para abajo. Dejo la parte de arriba libre. Voy para abajo. Gracias, Paquito. Que haría yo sin tú recordarme las cosas, piche. Vale. Vámonos. Viene el Slowbro. Dejadme tirarlo. Socorro. Ay, qué pena. Tenía un montón, tío. Podría haber metido, yo qué sé, tropecientos. Era un Charizard o un Dragonite. Creo que era un Charizard. ¿He dicho Dragonite? Que yo, tú, si digo ahora gilipollecese, no me lo tengan en cuenta. Llevo tres horas jugando a esto y ahora mismo tengo la cabeza volada. Pero si he dicho un Charizard, no me lo tengan en cuenta, por favor. Si he dicho un Dragonite, no me lo tengan en cuenta. Pero sí, era un Charizard. Hay un Charizard. Es más, tengo diez... ¡Uuuh! ¿Qué se están pegando en el medio? Vamos para el medio. Vamos para el medio. Vamos para el medio. Vamos para el medio de todo el mundo. Por el medio de todo el mundo. ¡Uy! Yo la que salía ahí en un momentito, loco. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! La que salía ahí en un momento. Tenemos que ir a cargar Norsaldo. Como lo matan ellos, no vean. Aquí no hay Dragonite. No, no, ya, ya. Es que creo que no sabía si había dicho yo otra cosa. Ah, joder, la liada, pero bueno. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen, chavales! ¡Que vienen, eh! ¡Ah, no me da tiempo de meter más goles! ¡No me da tiempo! ¿Cómo nos ha ido? Hemos perdido. ¡Hemos perdido! ¡En serio! ¡180, nada más! ¡A 400! ¡Dios! ¡Nada más! Tío, pues para mí que había ido perfecta la partida, ¿sabes? Fíjate tú de lo que me estoy enterando yo. ¡Ja, ja, palizón! Además de los buenos. Además de los buenos, ¿sabes? ¡Palizón de los buenos! Tío, no veas que esos tres... Dios. No veas. Los tres iban volando, ¿eh? Todos se ven para abajo. Se van para abajo, ¿eh? Y todo el mundo se iba por abajo. Y nosotros estábamos por arriba bien, ¿eh? Si hubiésemos aguantado por arribita. Si hubiésemos aguantado por arribita, otro... ¡Ay! ¡Ay, menú, no! Lobby. Paquito. ¿Está en tu casa? Paquito. Paquito, ¿está en tu casa? Paquito. ¡Ojo! ¿Esto qué es? ¡Oh, Jorgen! Un hosteíto con un beware. Gracias, Jorgen. ¡Qué grande, tío! Sí, cagando. Pues... ¿Ha puesto a descargar juego? ¡Qué grande, Jorgen, tío! Me estoy limpiando. Ah, bien, bien. Buen dato. Buen datito. ¿Qué? ¿Ha puesto a descargar juego o qué? No tarda mucho. Yo creo que en 10 minutos lo tienes bajado. Métete. No, me estaba cagando y entras del tirón. Pues ponlo a descargar, métete en el ordenador y hablamos por Discord. Y ahora te unes. Las partidas duran 10 minutos. Ahora te une a la siguiente. Vamos, no creo que tardes más de 10 minutos en descargar. Lo único que tendrás que hacer tutorial y eso del principio, claro. ¡Ojo! Jorgen ha iniciado una raid. ¡Qué grande! Con un participante. Bienvenido a esa persona. Te quiero. ¡Qué grande! Vámonos. ¿Quién cogemos ahora? Ahora no ha ido mal con él el Norla. Probaría otra vez con él el Norla, ¿eh? Para aprendérmelo. Para coña. Probaría, ¿eh? Probaría. Me ha gustado los ataques, tío. Ha pausado. Pausado, no. Jorgen, tío. Es un grande. Charizard. No, Charizard no, tío. No sé por qué, pero Charizard no. La siguiente pillo Charizard. La siguiente pillo Charizard por ti. Por ti. Pues eso, cabezón. Píllate. Bájatelo y métete en el Discord. Voy a abrir el Discord. Te espero en el Discord. Ahora te llamo. Estoy en ello. Vale. Te voy a hacer tutorial. Intenta enterarte un poquito. Y... Y jugamos alguna partidita. Grande, Paquito. Jorgen te quiere, Paquito. A ver, ¿dónde coño está el Discord, tío? Está en la otra pantalla, que sí. Espérate. Aquí está. Tú, para allá. Tú. Que yo. Ahora. Acá. HDMI 1. OBS. Y el HDMI. Aquí. Vámonos. Y el ratón por allí. GG. A ver. Venusur. Ready. Go. Vale. Pues... Tenemos... Yo, si soy... El Snorlax, debería de defender más. En plan, debería de aguantar los puntos mejor a que vinieran. A que vinieran. Y farmeando puntos y subiendo de nivel para cuando vengan reventarlos. Pregunto, ¿eh? Aquí aparece siempre uno, ¿no? Que no sé si es lo que debería ser. Picha, ya me suscribí a tu canal de YouTube. ¡Olé! ¡Qué grande! Podría ser. Podría ser, ¿no? ¡Qué grande, tío! ¡Muito, muy obrigado! ¡Muito, muy obrigado! ¡Ojo! Se están pegando aquí atrás, ¿eh? Se están pegando a nuestro colega, ¿eh? Vale. Perfecto. Cógeme la llamada. Pues no quiero. Espérate, Paquito. Un momentito. Ahora mismo no puedo, ¿eh? Chupa. A ver, espérate, ¿eh? Paquito. ¿Dónde se la llamada? A ver. Hola, Paquito. Ay, que me estoy echando una siesta, Paquito. Espérate. No te escucho, Paquito. ¿Hola? ¿Por qué no te escucho? Y veo que se mueve lo de la vida y todo. Lo de la vida, digo yo. Lo de la voz y todo. ¿Por qué no te escucho? Lo de la vida, digo yo. Por poco me matan. No me han matado de milagro. Qué pilla vida. Paquito. Ah, vale. Ya sé por qué no te escucho. A ver. Muy vídeo. Ah, es que se ha cambiado esto, tío. Esto y esto. A ver, habla. Ey, ey, ey. ¿Me escuchas? Ahora sí. Vale, guay. Es este en el movidillo. ¿Te estás cagando todavía? ¿Te imaginas? No, te imaginas. ¿Te imaginas? Perdón, ¿eh? Este. Me quedan ocho minutos porque ya debe estar ahí. Eso no hay menos. ¿Vale? No puedo ver. Vale, Aaron, mientras lo puede ver. Vale. Vale, tenemos. Vamos a lo siguiente. ¿Vale? 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 Que te calles. Ahí estamos. Ahí estamos. Catorce puntillas. Nos vemos. Ah, que vienen. Corre, Jorgen. Para atrás. Métela ahí. Toma, ahora. Aprovecha, aprovecha. Aprovecha el bug. Como decía Bullirre. Me voy para atrás. Me voy para atrás que me matan. Vida. Vamos, métele. Métela a este. Métela a este que está muerto. Este está muerto y no lo sabe todavía. Muerto. Vamos. Buenísima. Oh, por uno. Jorgen, vente aquí y mete un go. Por uno. Jorgen, digo yo. Javi. Estoy perdido, yo. Vale. Vámonos. Dormido. Me voy. Me pego a la fuga. Vámonos. Yo estaba flipando. ¿Cómo que yo? Yo estaba flipando. Paquito, manda un beso. Adiós. ¿Quién? El Jorgen. ¿Qué? Un besito en la frente. Qué grande. Yo estaba flipando. ¿Te imaginas que tú estabas jugando sin saber que estabas jugando? Ahí estamos. ¡Buf! ¡Buf! ¿Te quieres ahora? ¿Sí? ¿Vale? ¿Reventado? ¿Se te escucha, Muflo? ¿De qué plataforma es? De Switch. Switch, de momento. Sale para móviles también. Pero de momento es de Switch. ¿De momento? ¿De momento? La vida pasa de momento. Oye, viene. Se fuma más que el L. Por la cara, ¿eh? ¿He fallado? ¿He fallado? ¿He fallado? ¿Qué digas? ¿He fallado? Dime. ¿Que te mueras? Toma, 19. Faltan 10 aquí, ¿eh, Jorgen? ¿Jorgen, otra vez, Javi? Yo, Jorgen, tengo... He fallado. No tengo ni Switch ni móvil. Ah, bueno, móvil. Tampoco es móvil. Ah, bueno. Tompe, tompe. Es que pesadísimo. Es que sí, pesadísimo, ¿eh? Ya, no, que el pobre... No desviene todavía la sangre. En el cerebro. Esto es una pelea perdida, ¿eh? Nos vemos. ¡Nos vemos! Chavales, si sus venís, sus regalos. El red de... El red de dos. El red de con el... ¡Métale, métale! Ahí, métale. ¡Cao! Buenísima. Vamos, otra menos. ¡Métale, métale a este! ¡Dormío! ¡Métale, métale! ¡Que viene, que viene! ¡Se pega el fútbol, Pikachu! ¡Métale! ¡Pone, Jorgen! ¡Muéltale! 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 ¡Vamos! Muerto el Pikachu, ¿eh? ¡Métele, métale! ¡Jorgen, métale! ¡Jorgen, por la cara! Aquí yo. ¡Jorgen! Que me dejes decir tu nombre. Que me llamas, tío. Empecé, correcto. ¡Qué pesado! Después no... Después no dice eso, bicho. Lo que te gusta es que yo diga tu nombre. Chavales, necesito un poquito de... ¡Help me! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, me han matado! ¿Cuánto llevo? ¡Uh, jo, jo, jo! Javi, espero que estés orgulloso de mí en esta partida, ¿eh? Espero que estés orgulloso de mí en esta partida, Javi. Lo espero y lo necesito. ¡11, GG! ¡Jo, jo, eh! No va mal esta, ¿eh? Me ha unido con mi primo Paquito, que acaba de empezar a huar, por lo menos. Si silencio es que se ha fundido. ¡No me ha... ¡Hola, chavales! ¡Eh, Vlad! ¡Era el Creeper, era el Vladdy! ¡Uh, Vladdy! ¿Qué pasa? Sí, ¿no? ¿Vladdy era el Creeper, no? Creo que sí, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Que se lo cargan los... Tío, encima de todos los que van con nosotros son unos máquinas, tío! ¡Vamos! ¡Anda va tú, que te creía que te iba a escapar! ¡Tú, el mundo aquí metiendo go, mira! ¡Gol! ¡Toma! ¿Dónde sale la puntuación de cada equipo? ¿No sale eso hasta el final? No, eso no sale hasta el final. ¡Que se va, que se va! ¡Que se va, que se va! ¡Muerto! ¡Vamos, vamos! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen, que vienen! ¡Pégale, pégale! ¡Mete, mete, mete! ¡Que vienen, que vienen, que vienen! ¡Venga, se arrepentí! ¡Ah, que vienen! ¡Ahora, ahora! ¡Que se lo han creído! ¡Ahora que se lo han creído! ¡Venirse, venirse! ¡Pégale! ¡Ah, me han hecho de todo! ¡Me han hecho de todo! ¡Oh, me han matado! ¡Vamos! ¡Jojo, 3-0! ¡Mi mejor partida, eh! ¡La tenéis acorralado! ¡Lo tenemos, lo tenemos reventado! ¿Roddy, qué? ¿Te gusta? A mí me está gustando esta partida. Pero 16 segundos, hermano. ¿Qué pasa? Que si no, me quitáis a mí... ¿Te imaginas? Todo creía, ¿eh? ¿Era para que está en inglés? Me cago en su muerte, ¿no? Sí, solamente está en inglés, tío. ¡Milo! ¡Expain! 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 El Snorlac Cuando le pilla el vicio Está chedadillo, ¿eh? 24 segundos ¿Me da tiempo? Me pego en el saldo, ¿eh? Me pego en el saldo Nada más que por dar por culo Me pego en el saldo Nada más que por dar por culo Venga El ataque este He fallado Más tiempo Bueno No sería que no me he pegado Esta vez si ha sabido usar al Snorlac Lo ha visto, ¿no? Estaba ido bien, picha Esta vez ha ido Ha ido interesante Lo ha hecho genial Muchas gracias, tío Mira Toma el hecho el corazón Mira, soy serio Ramo Haciendo un corazón Gracias, Jorgen Tú pesado, ¿eh? Gracias, Aby, tío Qué grande No, no, yo tampoco Gracias, Aby, tío ¿Te ha gustado? Esta está buena, ¿eh? Esta está buena Esta la voy a recortar Y la voy a subir Pa' ti Pa' que tú Pa' que tú Te metas en mi canal de YouTube Y le des like Pa' ti, pa' tu huevo Porque eres un máquina Dale, Paquito Dele por la madre Ya a ver Paquito está todavía buscando Quien hace todavía el tutorial No puedo aceptar el mejor tutorial En plan Star Escape ¿Cómo se llama el canal? Igual que este Lo mismo Exactamente igual Y si no, mira Ahí abajo salen las redes Qué grande, Jorgen Tío, es que de verdad Te voy a dar un abrazo Nada más que hay días No, no Redes lo tengo En redes y sales No, te puedes crear un tío también, ¿no? Digo yo, no sé Yo creo que hay para elegir Yo es que me hice a la Marta Cachondeo Después me suscribo a tu canal Grande Nada más que resubo los directos de aquí En verdad Antes sí me gustaba editar y ese rollo Y me gusta todavía Lo único es que ni tengo tiempo Ni cabeza Porque me peta el cerebro Dale por una Dale una porque se te olvida Dale de una porque se te olvida Pues totalmente Le doy, ¿eh? Sí, sí Tú tardas Tú tienes que hacer tutorial Voy a poner una cervecita ¿Queréis una? ¿Os traigo una para ustedes? Sí Una mala queñadera Tengo Tengo victoria, ¿eh, Paquito? ¿Tiene? Tengo, tengo Mira, ahora te la voy a enseñar Mierda por el globo Por favor Ay, eh, viene Se fuman más que el lele Eh, se te ha quedado Ah, o sea, no me escuchas ahora Mierda ¿Vas hecho leche? Comentete Que no se lea en inglés Ni lea En mi entera Que tengo yo Podéis contarme vuestra vida Como estáis Vamos a hacer el directo Un poquito más Más ameno ¿Qué pasa, tío? Pues aquí estamos Estoy dando ya Vale, perdón Que yo, tío Que no le he dado a lo de ready Le he dado a buscar Y no le he dado a lo de ready ¿Me perdonáis? Cuatro minutos baneado, tío Llevan dos veces Que me han quitado puntos Eso está muy mal, tío Si le he dado a buscar Darle pa'lante Si no, después me eches Ya está Y más en las partidas normales Que me lo haga en el arranque No pasa nada Vale, tío Gracias Perdón Perdón ahí, ¿no? Tengo una tirada de eso ¿Puede ser? Tengo una tirada de esta mierda Vale, chavales Esto lo compensa, ¿eh? Aquí ¿A quién no le gusta abrir caja, chicos? Voy a abrir una caja Paquito Paquito Si te escucha Como si tuvieses el micrófono del móvil Metido en el orto Literalmente ¿Te imaginas? Dios Le doy, ¿eh? Paquito Di que me va a salir algo bueno Me va a salir algo bueno Te va a salir un snorla Por la cara No sé si lo que sale en la cara Oye Viene Viene Para que no lees Yo te voy a tener 30 puntos Y estoy Vaya Te he tocado La moneda de mierda Mira, Paquito El Paquito no cruzó los dedos Seguro que ha sido eso Es que es tonto ¿Es lata? Sí ¿Y en quinto Le he comprado para Marta? ¿Esto es establecimiento? ¿Esto es establecimiento? Sí, sí, sí La han traído hoy Estaba desmontando palé Y he visto esta Un pack de 12 Y digo Hostia Y digo Pues me la guardo para mí Digo Si sale otro me lo dais Porque lo pasé por caja Y estaba a mitad de precio La segunda Digo Si sale otro me lo dais Y no han venido más Nada más que ha venido Un pack de 12 Y después Al rato me dice Un compañero mío Guillo Emilio Tú no estabas buscando Victoria se llama Y digo Sí, dice Mira, aquí ha venido Voy Y habían venido de quintos En vez de De paquete Y digo Bueno, pues me llevo Un paquetito de quinto Para Marta Que le gusta ¿Qué botón es este? El Z Es Paquito Yo necesito dinero Y no me dan dinero A mí me han dado dinero ahora Yo necesito ¿Dónde estás cosas, Javi? Yo necesito Oh Es un montón más Que leerle Que desbloqueado Que desbloqueado Que me mata, perro Tío, el squirt Es evolucionado Lo veas, eh ¿Cómo pega? Hijo de puta El squirt es evolucionado Ah Esto que son como Vale Esto Le da más ataque Y velocidad Por un corto tiempo Oh Pues creo que Para el Snorlax Esta Puede ser La polla, eh Esta puede ser La polla Para el Snorlax Esa puede ser Muy buena Que sí, tío Item box ¿A una hora? ¿Qué te pasa? Dice Me escucho mejor Una hora Sí, ahora se te escucha mejor ¿Qué te has metido en el ordenador ya? No, me metió en el móvil La boca Tú eres tonto Y yo Ah, hostia, que tengo que jugar ahora, tío Por cojones Sí, tienes que hacer el tutorial ese Tutorial lo he hecho ya Ya lo he hecho ya Ya lo he hecho por aquí Una vez quien Verso y con Una vez quien Y no puede ¿No te viene algo de join? No, tiene una partida Pues dale, dale Tiene que jugarla Me parece la primera Bueno, me ha salido el tema Ah, qué es cierto El paquito, el guarro Vamos Mándonos carcetines Lo que yo quería Oye, ¿me han cambiado la ropa? ¿O me la he cambiado yo? Ah, no Es que estoy viendo la ropa esa Eventos Me han dado más dinero de estos Para los de la Para los de la ropa Ropa Me han dado unos carcetines ¿Qué? ¿Crees que me río? De tu cara De tu voz de mierda ¿Te imaginas? No, de que Me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Lo de jaja Qué cerdo Pues mira, Paquito Ahora cuando Cuando acabes Y salgas para el menú Te tiene que salir No sé si estás mirando mi directo ¿Lo estás mirando? Sí, ¿no? Ahora mismo sí Es que estoy jugando la partida Donde pone Lobby Search Te pone eso Mira mi pantalla Ahí Te tienes que dar ahí Y meter el código Que va a salir Ahora Aquí Ahora sale un código aquí Javi, tío Lo necesito He leído lo del Yo necesito dinero Y he dicho lo necesito Javi, tío Lo siento por la de antes No sé si estarás jugando tú la partida Pero Voy a esperar a que este Termine el tutorial Y se mete con nosotros Y mientras voy a echar Una meaíta A vuestra salud Vale Venga, me cae por empate Eh, me ha dormido Come mierda Oye, mico De fumar Más que en la L Gente Es el de Jorgen Vale Que más da Diez putos No me ha burra Como mierda Eh, eh, eh Uy, esquivao Equivao Ataque Ataque Qué bueno Charmán Devolución A ser Millio Es que yo no tengo tanto dinero Como Millio Para poner la capturadora Y eso, ¿sabes? Porque yo me compro las cosas Y después Millio Me deja tirado ¿Entiendes? Porque Millio Yo cojo Y Me compro los juegos Y hacer cosas, ¿sabes? Y después Millio Pues nada Millio Después No juega conmigo Oye, miércoles Te fumas más que el L Ya estoy Nada, me viene una rata Nada, me va a pasar Yo, Jorgen Te parecerá bonito, ¿no? Decís esas cosas de mí Te parecerá bonito, guío Mira, mira Mira, mira Ah, pero los que son GIF No se mueven Cuando lo mandan el programa, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues pongo este Vaya, ¿lo dije o lo pensé? Mira, mira, mira Ahí, ahí Ese soy yo Por cierto Si tenéis el VTRTTV Salen los iconos Eso y ese rollo Los emotes Eso Que tengo puesto Para que nada Estaban chulos Son poquitos Pero están entretenidos Si estáis en PC Y lo tenéis Hay que instalar un programa VTRTTV Sí Una extensión del Chrome Una extensión Javi se ha unido y todo Paquito, ¿qué te queda? Javi te está esperando, picha Sí, ya, ya Porque si no puedo hacer nada La vida es dura Como la polla oscura Paquito, muere en el tutorial Verá Verá tú ahora Javi Verá tú ahora Un segundo Ha muerto Un segundo Muere está en el tutorial, cabrón ¿Se le escucha bien a él? ¿Se vale? Se me escucha Que si se te escucha bien de fuerte Ya estoy Ya, ya, ya Ah, vale Que había dicho Que iba por algo épico Es verdad Sí, no se le escucha bien Gracias, Jorge ¿Qué? Un zap 2 Voy a matar el zap 2 Dejarme en pan No mata Que es como mierda Este mando Es el mejor de todos, tío Te lo juro, es súper cómodo ¿Pero qué está haciendo, Paquito? Eh, voy volando Qué guay Qué guay Eh, tu teoría, marido Cuidado Perdón Ha sido un pencareño Joder, puta ¿Sabe el Carranza ¿Sabe el Carranza en el FIFA 22? Sí, lo suponía ¿Cómo se llama el programa? Better TTV Better TTV Es de verdad Porque está en el árbol Está en el día Es una extensión para el Chrome Lo instala Y ya directamente te sale en el de eso Cierra el Chrome y lo vuelve a abrir Y bueno, cierra el Chrome y lo vuelve a abrir Y si no te va Si te va directamente Pues no lo cierre La obra Va actualizado Yo que sé Y te sale directo Paquito, voy a entrar yo a una con él Mientras que tú terminas eso, ¿vale? Sí, vale Porque esto No le damos Ahí estamos Vamos para adelante Avis tú y yo Hay mucha gente que va a andar Pokémon unita Y te irá a estar Shocker Canecro No, está en el Genshin El Máximo está en el Pokémon también Eh, ¿quién más? Ahí tú no están en el Diceta Es verdad Si ahí tú no se metía hoy Diceta de De 14 días La habían metido Tío Ahí tengo un máquina Mira, porque es la bomba Es tu tarea Oye, viene De forma más chagulable Que ya que tengo a otro No, es que Tengo que jugar a otro No ¿Qué? No, espérate, ¿eh? ¿Tengo que le ir ¿Tengo que le ir Pokémon ahora? Hostia Me he campanado otra vez Joder Killo, tío ¿Qué ha pasado? Que me he campanado otra vez Con mis muertos Que estaba cambiando de eso Y me he campanado otra vez Perdón, tío Pues nada Pues espera 10 minutos Si te quieres ir Lo entiendo Es que como tengo tantas cosas Me he campanado Me he puesto a mirar esto Para cambiar Una cosa Y cuando me he dado cuenta Estaba escuchando el clink, clink, clink Y no he cambiado Me cago en mis muertos Al final me van a banear Del juego No más que por la cara de mí Sánchez Ahí va Qué bueno Espérate No puedo Voy a reiniciar ¿Que vas a reiniciar? Vale, tío Aquí estaremos Que... Paquito Que no Que es que me he campanado Ahí va a entrar la partida Y he vuelto a hacer lo mismo Y ahora son 10 minutos De... De cooldown otra vez Porque se me ha ido, tío Es que yo eso Dame un poco de tiempo, tío Y estaba cambiando Lo del... Directo este de ahí Y se me ha ido el coco, tío Voy a beber agua Bebe agua Arte la cena Te da tiempo Te da tiempo Javi Jorgen por cojones Te da tiempo, Javi Es que ha entrado Jorgen Y ya tengo el Jorgen Metido en el coco No me da tranquilo Esto pesado Eh, tengo un Zaraora Un Zaraora Un Zaraora Yo tengo un Zara... Yo tengo un Zaraora ¿Qué? ¿Por qué no son estos, tío? ¿De qué generación es? Tengo un Zaraora Noventa y ocho puntos No veas Al final me banean del huevo Joder, qué pesado ¿Te gusta o qué? Mucho Mmm... Que me dejéis jugar Que me dejéis jugar Que no me dejéis jugar Hijo de puta Por cierto También me podéis seguir en Twitter Que por ahí pongo Cuando hago directo Esas cosas Y subo mierda Y tipo Jessen Normalmente no subo nada Pero... Pero estáis, ¿no? Y así agrandáis el número Si sois buena gente Y no os cuesta nada Es gratis, ¿sabes? Debes seguir Yo no molesto mucho Yo no molesto mucho Yo le doy cosas Le doy me gusta Cositas entretenidas Graciosas Memes Cositas graciosas Y divertidas ¿Sabes? Y... Voy a reiniciar Ahora sí, vale, Jorgen, tío ¿Sabes? Y... La bala de reddito Qué grande ¿Sabes? Esas cositas Así aburtamos un poquito más No, Paquito ¿Tú qué dices? Bueno, la suscripción De tu mensualidad En tu canal de Twitch Aparte Bueno, eso es lo de menos Porque yo no quiero Yo no gano todavía dinero O sea que a mí me dejáis tranquilo Pero aparte Ya estoy listo Olé Listo, ya estoy No sé ni leer ya Ya estoy listo Le doy yo Listo, ya estoy No me hagas dislexia Listo, ya estoy Seye 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 Entonces Ya tienes No lo veo Qué raro Es que has puesto Seye Y me desalle Cabrón Seye Abajo Abajo del... Donde tú escribes Abajo te tiene que venir Una carita Aparte de la cara De donde tú escribes Abajo te viene una carita Y ahí lo puedes escribir Ahí te salen Todos los emotes Que están puestos Te viene el Mi Lady ¿No te sale? ¿Te sale o no? ¿Te sale? Ya estoy A ver cuánto me queda Cinco minutos Bueno, te daba tiempo De hacerte la cena y todo ¡Ay! Ahora sí Grande Ya te sale Lo escribí mal Seguro Sí, sí Pusiste Seye En vez de Seye Pusiste Seye Pero de todas maneras Con la primera en mayúsculas Y no me equivoco Sí, es con la primera en mayúsculas Sí Pues no Es que es con la primera en mayúsculas Es Mutikin Miki el programa Ahí Ahora sí Es Mutikin Miki el programa Aparte hay unos que son En plan Por defecto Del Betel TTV Y los que yo he puesto Que yo de momento Tengo 10 a más Se puede ampliar Pagando y ese rollo Puede poner un montonazo Pero como yo Lo tengo por los Loles Serle Un pobre Grande Grande tú Grande tú ¿Qué? Obvio Es con mayúsculas Ah, todo mayúsculas Todo mayúsculas No lo había dicho Ah, ahí está Venga, que en esta siguiente Me tengo que elegir Al Charizard Que lo he dicho por Por Jorgen Que me vale El siguiente es un juego yo, tío Ya estás, listo Estoy esperando que me dé el número Tío, tengo La marcha ¿Qué? Tío, Paquito ¿Por qué no enciendes el ordenador Y te metes en el Discord En el ordenador, mejor? Por flojera Ya lo sé, ya lo sé Por eso te lo estoy diciendo Ya llevo Como tú ya sabes Que no paro en mi casa En verdad Tengo que dormir Eh Es que se te escucha muy mal Porque el micrófono Lo hace del móvil Y tengo puestos Inalámbricos En el oído Se te escucha muy mal Es que es la cosa Es por eso Por lo que te decía Se te escucha entre bajito Y aparte Parece que está hablando con pena Está en plan Es que tengo Los auriculares puestos La duquesa de Arba Sí, sí, sí Tres minutos Déjame jugar Venga, pues ya está tardando Tienes tres minutos Paquito Tres minutos tienes Para comerme las pollas Tres minutos tienes Otra vez Esto pesado No, Paquito No te sientas especial En tu cuarto no Hace calor En todos lados Yo me estoy muriendo Ahora mismo De verdad Llevo toda la tarde Que porque no tengo pelos Y no estaría chorreando los pelos Oye, vienes Se fuma Oye, maquelele Se fuma Viernes Aquí estamos A 21 grados Está gustísimo Aquí no es que estemos A muchos grados Porque la verdad Es que tampoco hace Lo único es que hace Mucha humedad 26 grados He visto yo antes Que no es mucho A ver 25 hace ahora No hace mucho Lo único es que hace Mucha humedad, tío El bollorno Totalmente, tío Muchísimo bollorno Que yo ¿Tú seguro que tú eres De Costa Rica O me estás dando Cobay Te llama Jorgen Te llama Javier La C de Te gusta las costillas ricas La C de ¿De qué apellido Puede ser la C? De Caraballo No, de Caraballo no Uno español Jorgen Campos Caraballo ¿Cómo eres? Claro Te llama Javier Campos Rodríguez Y eres de Murcia Porque yo Bollorno Se dice en Costa Rica También, tío Pero el CR es de Costa Rica Ya, ya Pero en plan Es que Es que me ha sonado Muda aquí, ¿sabes? Y en plan Yo Te llama Yo soy de Murcia Jura, Javier Mira que te podía haber dicho Sí, tío Aunque no lo creas Sí, sí No, te creo Te creo Te creo Pero es que Me ha sonado en plan El El Bollorno Que suena Muda aquí, tío También se dice allí, ¿no? Que suena Súper Paquito Ponte en el ordenador Porque al final Te voy a sacar De la llamada Porque se te escucha Que parece El robot Emilio Parece Pareces Vender Te creo, te creo Jorgen, tío Es bromita Tú no te enfades Yo soy de Murcia Qué loco, ¿no? Qué guay Hay muchos memes con Murcia Paquito Veo la ciudad De Alcampo Paquito Veo la ciudad De Alcampo Paquito Vive debajo De un Salud Gracias A vuestra salud Paquito Vive debajo De un puente Enfrente De un puente Vive Hay muchos memes Con Murcia Demasiado memes Con Murcia Demasiado Solo te falta Adivinar mi nombre Con preto Javier García Pérez Da apellido A tu español Es alcohol No, esto no es alcohol Esto no es alcohol Esto es zumo De cebada No Te imaginas Que lo adivino Cojones Es una cerveza Una cerveza Se llama Victoria Málaga Está buena Es que le pasa Tengo internet Era una pregunta Me faltó la interrogación Ya, ya Pero te he entendido Te he entendido Pero sí, sí Soy de Murcia Hostia, qué loco Qué loco, ¿eh? Lo he acertado Bueno, he acertado Y yo en verdad Jorgen Y resulta que era tú De Murcia Bastinazo La que estoy liando yo hoy De Murcia eres Ahora te voy a entender Qué grande Qué grande Hay muchos memes con Murcia Pero Murcia tiene que tener Muchas cosas bonitas Seguro Ese es un meme Por ejemplo Es que el Paquito Es graciosísimo Ustedes se vaya a pegar Una pechada ¿Es rey esto? No se estáis riendo Has dormido Milio Poco Pero sí Pero estoy de vacaciones En Úbeda Uh Uh ¿Estás de vacaciones En Úbeda? ¿Eres de Murcia? Está con la sui Hostia La verdad Que no me riendo No me No me estoy riendo Val No sé ni leer No sé ni leer No me riendo ¿Sabes? No me riendo La verdad No me estoy riendo Pues Es raro Porque Paquito Es muy gracioso Paquito Es muy gracioso Mucho ¿A que sí Paquito? Estoy buscando Mis fallos Te he hecho Hasta dudar A ti mismo ¿No? Te he hecho A ti mismo Dudar De que habías Escrito mal ¿No? ¿Me escuchas mejor ahora? Sí La verdad es que sí A ver Uy La cerveza Otra vez La he tirado Bueno He tirado un poquito Pero no mucho Otra vez la he liado Paquito Otra vez la he liado Con la cerveza Ya vas a hacer La culpa es mía Ahora Sí piche Tómemela Oye Menos más Menos más Menos más Menos más Te he caído poquita Me parto tío ¿Cómo te partas? ¿Te va a doler? Me dio un pellizco Me ha descarado Habíamos pasado Que he confundido La cerveza con Armando Y he querido coger La cerveza Como si fuera Armando Y la he tirado Menos más Que la he tirado Lo harto del teclado Un poquito Espero que no se estropee ¿Ya estás? Ya estás Estamos mal Emilia No, no, no Estoy bien Ya puedo entrar Ya puedo entrar Vale Le podéis dar Lo viciar Eso Escribir el código Ese de ahí arriba De la izquierda Vale 3, 7 ¿Cuánto es 2 más 2? 33 ¿Cuánto es 2 más 1? Me coge la picha Bruno Correcto Está tu peor que yo Correcto 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 Emilio 33 Es que entra Javi Olé Olé Le doy para adelante ¿Te voy a crear Como amigo? ¿No te voy a crear Como amigo? Ready El idea cambia No lo sabía Sí Lo puedes escribir Tío Puedes poner Tu idea Que tú quieras En plan Es como el nombre Del entrenador Puedes cambiarle el nombre Yo me iba a llamar Monolito Como suelo poner Pero digo Nada Me voy a poner Emilio A la popa Como pegando Una desnobla Otra vez Que me ha gustado Ah no 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 Voy a estar Charizard Que he dicho antes A Jorgen Que me iba a elegir Charizard No me lo han quitado Jorgen Jorgen me lo han quitado Tío Charizard Me han quitado Charizard Jorgen Se lo han cambiado Me lo digo Salud Gracias Vale Vale ¿Y hace como va esto? Yo he empezado A dar los botones Botón Paz Central Botón Paz Recomendado Botón Paz Que hacemos Te han escuchado Sí, sí Son buenas Qué pena Qué pena Qué pena que este juego No esté Ya ve Bueno Lo meterán Date cuenta Que tienen 700 Pokémon Para ir metiendo No se tienen que comer La cabeza Como por ejemplo Los del LOL En decir Venga Vamos a crear Un nuevo campeón Vamos a ponerle Este estilo Que se vea así Que se vea así No Esta gente lo tiene fácil Esta gente dice Venga ¿Cuál metemos ahora? A ver De los 600 que tenemos Este que está chulo Venga Vamos a meterlo Y que tenga estos ataques Y esto Nada más que se tienen que comer La cabeza en los ataques Y ese rollo Y dice Pan Pues suelta Y lo meten Y ya está Tienen para elegir Ya tienen los diseños El tipo Todo O sea que lo tienen fácil Fácil Meterán 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 Incluso meterán En algunos eventos Alguna mierda de esas En plan Los legendarios Y cosas así ¿Sabes? Seguro Oye Viene Se fuma Más probable Oye Máqueles Se fuma Viene ¿Quiénes somos? Javi es el Venusur El Burbasur Paquito es el Mashan Hostia tal Es el Mashan Vale ¿Esto no corre? No tengo un botón de sprint No, no, no Esto es lo más que corre Eh Están aquí Escondidos los árboles Me voy Me voy Que me matan Uy Que me han matado De milagro Que me había congelado El cabrón Voy para allá Pero ese Charmander Van evolucionando Está cool Sí tío Van evolucionando Tú te lo eliges Tú te lo coges ¿No? Y ahora Cuando vas jugando Vas ganando niveles Y cuando ganas niveles Me han congelado Me van a matar Y te matan Cuando ganas niveles Te matan Cuando vas ganando niveles Cuando llegas a nivel 5 Evolucionas a A A Charmillion Y después evolucionas A Charissa ¿Sabes? En plan Tienes que ir Consiguiendo puntos Y matando bichos Y ese rollo Farmeando Por ejemplo Me vengo para acá Y ahora me cargo a este Aunque este por ejemplo Lo tengo Shuku Porque es de tipo agua Pero Me lo cargo Porque son mierda Y voy ganando experiencia Ahora esta gente Que están todos aquí Los tengo que intentar No dejarles Meterme un go Que no sé Cómo cojones Este hombre Ha evolucionado tan rápido La verdad No sé cómo Cómo evoluciona Tan rápido ese hombre Pero vamos ¿Cuánto Cuando van ganando Cuando van ganando Te matan A mí me matan siempre A mí me matan Aunque vaya ganando yo O sea Me han matado otra vez Tío Me cago en los muertos De tu prima Vale Hemos Esto Vale Se están pegando Allá arriba Yo necesito niveles A ver cómo va Ahora con el Hostia puta Dice que me mató Puto Aunque sea uno Tío Tío No veas Estoy como 19 Por eso dijiste Es que soy mongolo Tío Es que soy mongolo Ay que me mata Corre Corre Pero Vas subiendo niveles Vas ganando niveles Y eso Y sube De experiencia Y ya estoy en Charmeleon ¿No? Vale Este Tío Que me han matado Que me han matado Cobón Uf Que paliza Tú Que paliza Tú Vale Van a meter un montón De goles Ahí Me está gustando Está muy guay Tío Fuera coña Cuando salga en el móvil Este juego puede petarlo En el móvil Fuera coña Y ya así Y así te digo Que si saliera En En Sweet O sea En ¿Cómo coño se llama? O Que saliera en Ah Vamos a cargarnos El rotón ese Vamos a cargarnos Lo poquito que este tío Si nos lo cargamos Nos ayuda de puta madre Saliera en PC Ya esto Si esto llega a salir en PC Lo peta De una manera Esa herada Bof Y a mi también Me han reventado Ya ves Si si totalmente Si esto llega a salir en PC Lo revienta Es en Switch Y cuando salga en móvil En móvil Lo va a reventar Imagínate tú Este juego en Japón En móvil Hermano Si triunfó el Pokémon GO Este con lo ¿Dónde vas? Con lo Friki que la gente Con el loli Y ese rollo Lo va a reventar Vamos Pero de una manera Exagerada Me ha reventado Tío Me están petando la vida Un momento Un momento Ya vengo Vale No te preocupes Estamos aquí perdiendo No te preocupes Todo fuera eso Todo fuera eso Y vamos a perder igualmente Está yendo la cosa chunga Yo por ganar experiencia Perro Ese me revienta Tío ¿Qué va a cojones? Métale 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 Paquito Lo matamos Lo hemos matado Corre Corre Que me pega Que me pega Ese hombre Ese hombre Me pega Hay vida No hay vida Pues estoy por coge por abajo Y eso Yo a quien me ha matado He ido a meter los 14 puntos Otra vez Me voy Me voy Me mató No Sí, sí, sí Está chulo Está muy entretenido Está muy divertido La verdad A mí me está gustando Sinceramente No esperaba Que me fuese a gustar Mucho Porque yo estos juegos No los entiendo Pero la verdad Es que en el rato Que he estado jugando Aquí Vale, uno muerto Vámonos Ya somos charizadas Vamos Me ha costado nada Tener la experiencia Me voy a cargar Al rotor Esto sé Esto sé que lo tengo que usar Mejor para Para los otros Pero le voy a dar a caña Aquí Porque este tío Si nos ayuda Y yo no veo Cómo machacan Esta gente Tío No El rotor Lo he dejado Un toque de vida Y se lo han llevado ellos Me cago en la puta madre Que me parió Y yo es que No ha venido nadie Conmigo Tío Para el rotor Tío Qué pena Es que el rotor Ese Hubiese sido La polla Llevándolo Es porque Te ha matado Tan rápido Tío Esa gente Dios Lo he dejado Un toque Dale Javi Dale Ese es tuyo Oh Nos ha matado Esto Nos va a pegar Una paliza Hermano Impresionante Yo todavía creo Que no me dio Ni un punto Yo he metido punto No sé cuánto Pero me he metido Eh Quítate Coño Que no veo Oh Que la casa Ha pegado ¿No? Esto hace Cómo va 20 puntos 20 puntos 20 puntos Para adentro 20 puntos Vámonos Paquito Oh No 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 Que buena Te ha quedado Ahí Ahora Cógeme la Polles De puta No Venirte Para que Ah Están a mitad De vida Vale Vale Ya Vamos Para allá Pero vamos Que se recuperan En su torre Se recuperan ¿Sabes? Ya Me la juego ¿Eh? Vale Nos hemos cargado La de esto Bien Esto está perdido Perdidísimo Pero bueno No vea Como revienta No vea Como revienta El bicho azul Ese feo Ese hombre Revienta Una cosa mala Como vamos Fatal Llevo una No vea Me voy a tener Que elegir A la snorla Llevo una Nada Llevo una Nada En esta Al pause Si al pause Pero los puntos Que yo metí ¿Cuántos son? No Los puntos No se sabe Ah Vale Deberíamos Intentar cargarnos Al Dios Se la han cargado Tío Es que nos están Haciendo todas Tío Nos están Haciendo todas Ahí está Ahí está Ahí está Aquí he metido yo 21 Aquí he metido yo 21 Destrozado Vámonos Buenas Buenas Paquito ¿Te has pillado Punto en este? No Tiene que caer Me he hecho Me cago Los muros Este que no Curve Curve Que me quemo Me estoy quemando Me he matado Me lo he fundido Me lo he fundido Me lo he fundido Me han matado No Como me he quedado 241 Vamos Vamos Rebuntada Épica Vámonos Niño Está guapo Este Está chulo 79 puntos Más que he metido yo Vámonos Menos más Next No 106 puntos Metido yo al final A lo tonto 79 Para hacer la primera partida Retom to lobby No 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 Le doy yo Le doy yo Tú estás chiquito Tú estás la lobby La doy a next Creo que sí Creo que es retom to lobby Retom to lobby Retom to lobby Retom to lobby Yes Ahí estamos Bajamos Qué buena Buenísima esa Esta está guapa Al final La remontada ha sido Curiosona Y con Charizard Jorge Te quejarás ¿No? Pa ti Qué buena Tío Y yo Yo me levanto A las 8 No a las 8 No a las 7 Mañana Qué buena Tío Vamos a darle ¿Cuál de 10 más o 3? Claro Uno o dos más Ya Que yo tengo que bajar Audi también ¿No? ¿Cena? No Ready Ready Ahora le he dado ready Javi Ahora le he dado ready Tú me lo perdonas Perdóname Vale Ahora me voy a pillar El Snow Me lo han quitado ya ¿No? Sí Pues me voy a elegir El Charizard otra vez No me ha disgustado No, el Cerahora El Cerahora Me voy a elegir Cerahora Cerahora me ha gustado Cerahora 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 El Benuzu El Benuzu El Benuzu Bueno El Benuzu Bueno Me voy a elegir El Benuzu Creo yo Ya que se lo ha quitado Javi Me voy a elegir yo El Benuzu Me ha gustado A mí antes Tío Creo que me ha dado Tiempo de ponerlo No me ha dado Tiempo de poner La cosa esa Oye ¿Se ha quedado pillado o...? No Vale, ahora Estamos tardando ¿Eh? Ahora ¿Qué te has elegido tú? Un poquito Al Mashan otra vez ¿No? El juego es un poco machista No podemos elegir Hombre ¿Por qué? Porque no vas a quedar De mujeres No Te puedes elegir A ser un tío Tío No podía Sí, podía Seguro 100% Lo único que te... Tú no habrás visto la opción Para cambiarlo Pero 100% podía Porque yo elegí Ponerme la tía Vamos Me venía un tío Y me elegí ponerme la tía Ah, sí Este es un tío Creo yo No sé No sé Vámonos eh Venga ¿Aqueredado? No sé ¿Aqueredado? No sé ¿Aqueredado? Es mío Ella me la ha quitado Yo no le he hecho vida Me he matado Me he matado Socorro, socorro Cozorro Cozorro, cozorro Te me pegan mucho Es que el muñeco no corre más Cozorro, cozorro Ahí los he pegado Uy, por poco me matan Vida, vida, vida Es que me meten en tus cazados perros, tío Estas de guarro Bueno, pero... Los otros están por debajo Dándonos por culo, ¿eh? Bien Voy de aquí Quita Cámara de enchilada Quita Curre Curre Ayuda, que me mata Ah Curre Curre Me voy, me voy, me voy Corriendo otra vez Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida Auzurro, soquillo Auzurro, soquillo Me matan Me mataron He durado menos que menos Chame, esta partida tiene mala vinda, ¿eh? Nos están cogiendo por los dos lados Nos están cogiendo por los dos lados Nos están cogiendo por... ¿Qué me...? Has metido 10, tío Me empa Yo aquí no puedo hacer nada ¿Eso qué es? Nos están cogiendo por los dos lados, tío Nos están cogiendo un montón de goles, tío Dios, me han matado Vamos, es que tienen nuestra portería Pillada y están metiendo goles allí Como que... Vida Estoy buscando vida, bicho Dios, es que nos tienen allí reventado, tío No Goles Canastas, goles Yo qué sé Cómo coño llamarlo Ese ha evolucionado ya y todo, tío Yo estoy aquí full mierda todavía Voy a tener que ir a matar gente, tío Y ya está Tienes que irme a pillar experiencia por aquí Porque si no me van a reventar, tío Tío, que me deje matar a Ese Ni cago un tumor Es que no vea, eh Sí, sí, sí Hay algunos que no vea, eh Pero ya te cómo evolucionan tan rápido, tío O porque se van a cargarse los bichos y ese rollo Y van cogiendo experiencia Y van evolucionando Yo estoy intentando cargarme a Ese Y me pone mucho No, 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 no No, no, no Dios, vea cómo machacan, tío Dios, cómo me han reventado, hermano Sí, de loco Han venido y me han petado la vida, vamos Nos están reventando Es que si te metes en tu base, ¿qué pasa? Nos están petando, Lord To way Dejadme en paz ¡No! ¡No, tío! He dejado ser ahora un tiro, tío Han venido los otros dos en su apoyo Es que me he quedado solísimo Me he quedado solísimo, tío Si llegaba a alguien conmigo Lo hubiéramos matado, tío Me he quedado súper solo ahí, tío Ahí están reventándonos, vamos Están reventándonos Dios, la paliza que nos están pegando, Shabat Esta está complicada, ¿eh? Y la cosa es que están dándonos Dándonos todo En nuestra propia portería, ¿sabes? Están en nuestro sitio Reventando Estamos defendiendo fatal Porque es que es imposible Es que no tenemos una casa llevada Cada vez que me acerque nos van a matar Y ha evolucionado Menos mal que ha evolucionado, bicha El puntito Nada, nada, nada Me revientan Me revientan Me revientan No puedo hacer nada Que la vez que me acerco me revientan, tío Estamos en la mierda, tío Voy a intentar ir para arriba, tío Voy a intentar ir para arriba Porque es que por abajo me revientan Y es que me van a pillar aquí todo el mundo otra vez, tío Es que están Mira, 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 mira No puedo hacer nada, tío Yo, tío Pero es que Mira, mira, mira Entre los cinco, tío Pero es que están abajo y están arriba Tío, qué corga era Dios Cómo nos están petando el orto, chaval Imposible Han pillado el roto Es que Es que es imposiblísimo Yo me estoy metiendo aquí en Torbukake Pero es que es imposible, tío Es que o vamos juntos O nos van a ir reventando todo el rato Porque van los cinco por arriba Ya me han matado Es que van todos por arriba, tío Es que van todos por arriba Es que estamos muertísimos No, estoy muertísimo otra vez, tío Estoy muertísimo otra vez, tío Dios Dios, chaval No vea, hermano Qué paliza Es la paliza más gorda Que me han pegado en toda la tarde, creo yo Yo creo que es la paliza más grande Que me han pegado en toda la tarde Te lo juro Pero, pero además Fácil, que no es que diga tú No sé si la otra ha sido peor No, no, no Está, pero con diferencia Digo que están los poderes, tío Me cojo en la puta Pero con diferencia, además Y encima no tengo ni punto Para meter goles, tío No he llegado ni a evolucionar Al Venusur, chaval Llevamos ya Quedan tres minutos de partida nada más Ahora he evolucionado, chaval Justo me quejo y lo consigo Dios, Dios, Dios Pero es que van a saquísimo, eh No veas Y yo Te lo he quitado Y yo, que yo me mata Dios, me mata, tío Del tirón, tú Impresionante Imposible, tío Es imposible Yo tengo 29 puntos Yo tengo 29 puntos Sí, pero ahí están todos Ahí están todos Paquito, no llegas, no llegas Aguanta No te pierdas el punto Voy para arriba 29 puntos Qué lejos está la meta Tienes que quitarlo Que no va a ser fácil Pa' llegar Tío Tío, es que no voy a hacer ahora, tú 29 puntos Para entrar Bien Mi vida, dame vida No me he cargado a nadie, hermano No me he cargado a nadie, hermano Jodidísimos Increíble Tú la paliza Increíble Tú la paliza Han matado Están muy chetos Van volando Van volando Que ya no es ni que nosotros seamos Que también, ¿no? Porque somos malísimos Porque no sabemos Guau Pero ya no es ni eso Es que van volando Los notas Son muy buenos Ah, tío Es que me mata Hasta con uno Que se supone Que lo tengo que matar yo Imposible ¿Qué te cancela esto? Que eso es mierda Nos han quitado Nos han quitado Todas las porterías Nos están pegando Una paliza increíble Dios Yo estoy flipándolo ¿No he cargado alguno? Ninguno, chaval Yo, no sé Dos Que me he cargado Tú, hija ¿Dónde estás tú, Miguel? Aquí, en nuestra casa Que es donde están ellos Que ya no salen de aquí A por culo Cosa de mierda En mi casa no se juega Yo, pero es que Se no para de curarse, loco Es que se no para de curarse Es imposible de matar el lombro El lombro es imposible de matar No para de curarse, tío No para de curarse, hermano Me he hartado de pegarle Y se recuperaba la vida Ya ha matado Oye, tenemos 50 puntos 17 segundos No llegué ni de coña Corre, puto No he peleado con nadie 10 segundos no llego, tío Estaba de aquí Corre Tío, 50 puntos, tío Imposible, tío Qué paliza 119 a 1.000, por lo menos 693 Bueno Pero no veas Qué paliza Menuda paliza Vamos a darle una más Y me voy ya Que es tardísimo ya Yo ninguno He hecho dos asistencias No he hecho nada más Qué paliza, chaval Retún lobby Retún lobby La última La última ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que me voy, tío? Que mañana tengo que trabajar Me tengo que levantar A las 7 de la mañana Es la cosa de no vivir de esto Tengo que trabajar, tío La vida Tenemos Tenemos Claro, porque mañana que es sábado ¿No? Tú curras ya también, es verdad Que no veas Cada vez que cambio No veas el pantallazo Que pega esto Más tonto Trabajar es malo Además de verdad Además de verdad Es que tienes toda la razón del mundo ¿Qué edad tiene, Jorke? Estudia Esto lo puedo yo cambiar De alguna manera 22 22 Sí, trabaja o estudia ¿Para qué estoy llegando con ella? Sigue estudiando Este es el que era de Murcia No, yo creo que es de Costa Rica Era Javi, ¿no? Estoy buscando trabajo Pues busca bien Pues busca bien un matenazo Pues sigue buscando Y estudio de noche Buena, buena Y cuando duerme, bicho ¿Qué dices? ¿Qué dices? Del servidor ¿Qué dices? Está conectando Ah, te estás metido Te veo aquí Ahora, ya Uy Tiro el palo Estoy sudando Qué puta calor Chaval Yo voy a intentar Meterme la Marina Jorgen Porque aquí en España Por lo menos Han quitado la ley De los tatuajes Y ya se pueden Pero no lo estudia mucho Para los psicotécnicos ¿Cuánto era la media de corte? ¿7,4 mil? Depende Eso no siempre es igual No, ya Pero más o menos Estaba en un 7 En la media de corte Cuando yo estuve era Un 7,4 Creo Pero Eso depende Y tengo que buscar Los psicotécnicos Tengo que buscar Los que no me los quites De mierda También es dependiendo Te lo he quitado ¿Qué, qué? Ah, ¿qué? ¿Qué vas a entrar, please? Ah, la siestecita No, tío A mí me gustaría Estar aquí en el ejército Pero aquí no hay Siete puntos O mejor Jorgen Que no haya Si no hay Es que no se farta Eso es bueno Eso es buena señal Siete puntos Pa' dentro Están pa'l medio Y es pa' que Vé lento Porque si te meten En los de su zona Pues vas más lento Me cago un turn muerto Al cer Ahora ese Habría que cargárselo ¿Dónde está? Allí En nuestro Portería Metiendo Por el cabrón ¿Hasta aquí tú? ¿Qué mierda? Vamos a partir Trece puntos ¿Qué haces? Un normal ¿Por qué te vas a hacer El de eso para atrás? Eh ¿Qué haces aquí? Que me mata Que me mata Me voy Que me mata Me ha quitado Que ha arrancado Lo que Google A ver Se cree CR7 CR7 Cuérate aqui Cuérate aqui Cuérate aqui En mi casa Cuérate aqui No se ve querer Cuérate aquí No se ve querer Cuérate aquí No se ve querer Mucha gente Mucha gente No me acuerdo ¡Vamos! ¡Eh, que tengo aquí en casa! ¡No toques este! ¡Que este está afuera! ¡Este! ¡Gilipollas! ¡Eh, me ha congelado! ¡De verdad, me ha congelado! ¡Oh! ¿Qué más ha hecho? Me mata. Me matan. Me han pillado entre los dos, tío. Me han matado. Me han matado, tío. Me he caído en la puta. ¡Y para allá! ¡Y para allá! ¡Que tenéis que quitarle todo el tío ese! ¡Que si no, me han pillado un montón de bolitas! ¡Voy para arriba! ¿Qué nivel estoy? ¡7! ¡Uf! Todavía me falta, ¿eh? Me lo he cargado yo, bien. ¡Buenísima! ¡Eh! ¡Has roto! 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 ¡Y se lo llevan ellos! ¡Eso está tomal! ¡Eso está tomal! ¡Eso está tomal! ¡Eso está tomal! ¿Qué dice, cojones? ¿Cómo se lo van a llevar ellos si le hemos quitado toda la vida a nosotros? ¡Eso está tomal, tío! El último golpe se lo dan ellos y se lo llevan. ¡Manda huevos, tío! Debe ser por mayoría de salud, tío. ¡Ah, tío! ¡Qué colga era! Debería haber como una barra de combate o algo de eso, tío. ¿A dónde? Sí, no está muy mal, tío. Mientras que no vengan a sortar bolitas, mejor. Ya ha pasado el tiempo, ¿no? Tengo 30. Voy por abajo. Ten cuidado, ten cuidado. Encima, el escaso de mierda del macho, este no lo corre. ¡Apé, tío! No envío más comentarios. ¡Para aquí, para aquí! ¡Para aquí, para aquí! ¡Para aquí, para allá! ¡Para aquí, para allá! ¡Depositiva, depositiva, depositiva! ¡30, depositiva! Kiyo, me están haciendo aquí el bucaque, tío. ¡30! Me han hecho el bucaque, tío. Me había abandonado. Me había dejado vendido. Yo había dejado vendido. Me había dejado vendidísimo. Ojalá saquen para PC. Ojalá, tío. Pero lo dudo. Es Nintendo. Nintendo es muy Nintendo, tío. Kiyo, tío. En serio, es que esa gente me cago en la puta. Claro, tío. Me han destruido. ¡Me han matado! Kiyo, tío. Hay que meterle, hay que meterle a esta gente, tío. Y se van, y se van vivos, tío. Vamos, ¿eh? Tenemos que meterle. Hay que meterle. Están por abajo. No, me están pegando una paliza. Hay que meterle a. Vale, no hay punto. ¡Eh! Este que es el macho. ¡Puera, puera, puera! ¡No! Han revivitado. ¡Ey, cojones! ¡Dios! ¡Shabat! Nos han petado todos. Te ha gustado, ¿no? Yo creo que es el juego, ¿no? Te ha gustado, ¿no? Nos han petado, tío. Qué loco. Qué paliza. Nos están pegando otra vez, ¿eh? Fuera coña, ¿eh? Un pasto. ¿Dónde están estas gentes, tío? Bajo. Vale, igual. 32 puntos que no había marcado. 32 puntos que no había marcado. 32 puntos que no había marcado. ¿Dónde lo he cargado? No. Hay que cargarse a esta gente. Va a conseguir puntos. Vámonos. Están arriba, ¿eh? Vámonos, Willy de Poo. Han medido 25 puntos, tío de Poo. Vámonos, Willy de Poo. Sí, sí, nos van a ganar. 5. Revienta Pokémon por aquí de estos chiquititos. Los puntos amarillos son Pokémon de los chiquititos, Paquito. Y los revienta. ¿Pero no te venga para el mismo que yo? No, ya, pero... ¡Ay! Estoy aquí muy lento, tío. Está lleno de aquí. Dos puntitos. ¿Dónde hay más fichos de estos? Quedan... Para aquí ni que haber alguno. Pero aquí hay ninguno exterior. Paquito, los puntos amarillos que salen en el mapa, capullo. Si te vas a poner un sitio donde hay puntos amarillos, no sale ninguno. Ya veo. Sabes que aquí todo el amarillo. Es como un... ¿Pero te lo acabo de decir, capullo? Sí, sí, mola. Está guapo, ¿eh? Hola. Eh, 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 eh. ¿Qué pasao? Que la gasa ha pegado. Vale, tengo 12 puntos. Vale, está reventada. 15 puntos. Vienen pa'cá, vienen pa'cá, vienen pa'cá. ¿Quieres dejar de usar esto? ¡Oh, puta! 18 puntos. Está todo el mundo abajo, tío. Me cago en un punto amarillo. Está todo el mundo aquí conmigo. Está todo el mundo aquí conmigo porque los estaba reventando. Me cago en la puta. Han venido todos, tío. ¡Dios! Me reviento, me voy. Me voy. No, está muerto, está muerto. Joder. Dios mío, me cago en un punto muerto. Es imposible, ¿eh? Aquí está 16 puntos, vamos. En el centro va a salir algún 14 segundos. ¿Y ellos están todos aquí? ¿Dónde estáis todos? Dios, tío. ¿Están todos aquí? ¿Están todos abajo? ¿Están todos? ¡Vivo, vivo, 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 aquí estoy. No voy a correr más. Dios, estamos muertísimos, tío. Dios, menuda paliza otra vez, ¿eh? Ahora, voy al red de turno. Tenemos que ir por el saldo, creo yo. O vamos por el saldo, o estamos muertísimos. 10 segundos. Para reparecer. Ya, tío, desaparece ya, me cago en la puta. ¡Sí, me mata, tío! ¡Dios! Me he pegado tres cuartos de hora metiéndolo, hostia, y me mata, tío. ¿Está en el centro? Sí, pero tú solo en el centro no sé nada, Paquito. Están todos allí, están todos allí brillando el saldo. Es que era la cosa, ¿eh? Había que pillar el saldo, sí o sí. Si no, no me... He cargado uno. Al menos. 14 segundos, tío. Esto de verdad es de aparecer. Es una mierda. ¿Estás solo ahora mismo del centro? Sí. Y un segundo, voy para adentro. Voy para el centro, que tengo ataque especial. Voy para el centro. Déjame... Estamos muertísimos. Javi está esperando de todas que perdamos. Javi, de verdad, aquí no me huele. Estamos a la mierda, así que es imposible, tío. Yo veramente. Encima de todo viene... No, 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 que no me puede, Paquito, que estamos a la mierda. Imposible. Imposible, ya. Encima de todo lo han ganado ellos, al final. Me cago en la puta. Tengo lo mismo, tío. ¿Puedo hacer Ray? El último toque. Yo puedo hacer Ray, claro que sí. Claro que puedo. Estamos jodidos. Dios, si es que están aquí en nuestra puta portería, toa, ¿eh? Dios, me revientan de loco. Nada, está jodidísima la cosa. Jodidísima, ¿eh? Y desbloqueo el poder al final. 325 a 780. No vean la paliza. Login Z. Vale. Lo guardo. A ver. Ay. Dios, Javi, no vean, ¿no? Nos lo han explicado bien, ¿eh? Nos lo han explicado un montón de bien, chaval. Increíble. Menuda paliza. Las dos últimas partidas han sido paliza por los cuatro costados. Pero bueno, había partido buena, ¿no? Ya está. Nos quedamos con lo bueno, ¿no? Hay que quedarse con lo bueno. Vámonos, chavales. Friends, que me ha agregado alguien de amigo. ¿Quién ha sido? Yo. Request. Javi. Aceptar. Y para Colón, aceptar. Yo me voy a cenar. Y yo, tío, me voy a cenar y a bajar perro. Que me tengo que ir. Así que... Esto por aquí. Que aproveche igualmente, tío. Voy a hacer una raid, Paquito. Hablamos, ¿no, capullo? Como era. Era barra raid, ¿no? Hola, mi amor. ¿Qué haces por aquí? Raid. Raid, no. Raid. Y esto por aquí. Gracias, Jorgen, tío. Suerte. Gracias por la risa. Gracias a ti, tío, por pasarte como siempre. Muy grande. Y gracias, Aby, por el follow y por las partiditas. Muy grande. Mi amor. Me voy. Ahora hablamos. Y Paquito, muchas gracias por pasarte como siempre. Eres máquina. Hablamos, cabezón. Voy a iniciar la raid, a ver. Vale. Los espectadores listos para realizar la raid. No se vayáis, cabrones. Esperarse para la raid, cojones. Cojones, de verdad. Hay que ver, bicha. Hay que ver. Qué poca vergüenza. Grande, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.